Mi grupo de esta noche no es un grupo, es un DJ y es Gigi de Agostino. 10 con 2. Los veré porque los tengo aquí al lado de la barra. Todos somos Ultra Playback. Esca, esca, esca. Telecogresca. Eco, 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 somos de Teleco. Habéis visto en la tele al tío. Me llamo Vivi, soy de la sección de marketing de la Telecogresca. La mayoría de entradas físicas salen en campo, o sea, se ponen una mesa en medio de la plaza de la universidad y los estudiantes vienen entradas. El target va a ser gente joven, digamos 18, quizá 25 años. También hay los fans de los grupos que tampoco se quieren perder estos eventos. Lo mejor de tocar aquí, el camerino. No quería decirlo, pero marco incomparable, el mar de fondo. Hay una bandeja de pepinitos y pistachos. Y Marcos, ¿te encargas tú del hielo? Telecogresca no es nada fácil y sin hacer compaginarlo con Telecogresca es fatal. No hay tiempo para estudiar. Por la noche van a correr los profesores, que están invitados todos, y bueno, tomamos fotos de ellos en situaciones comprometidas. Es como una fiesta universitaria normal, pero elevado a la N, exponente, que diríamos los pliquis de Telecogresca. Viven en otra especie de universos, y eso es verdad, pero ¿quién? Las fiestas universitarias somos la más multidimensional de España, y a mí aún me falta por hoy hablar de alguna Europa que sea más de que la nuestra. Se crea un ambiente muy propicio para el ligoteo y para pasárselo muy bien. Todo da mucha satisfacción cuando ves a todo el mundo disfrutar de verdad, ves el escenario enorme, y sabéis que todo esto lo ha organizado gente como tú, que está estudiando. Entre unos pocos hemos montado un festivalazo de 12.000 personas o más. Todo esto, todo esto que ves aquí, es para el ligar. Tiene una chica en toda la facultad.